hola cómo están esta vez vamos a hacerle un tutorial de la categoría reason no connected que es esta categoría que tenemos acá que para 1.7 y 2.2 tengo la currícula ahorita en 81% tengo la categoría muy abandonada la verdad vamos a ver rápidamente el overview bueno esta categoría tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 opciones no se asusten son en realidad es muy fácil la primera opción es Rich Voicemail Left Message que es cuando escuchamos el típico buzón de mensaje y dejamos un mensaje por ejemplo usted se ha comunicado con Humidoka ahorita no está disponible por favor deje un mensaje después del tono y después del tono deje un mensaje sería esa opción la segunda sería Rich Voicemail Did No Leave Message que esto es cuando escuchamos el buzón de voz pero colgamos y no dejamos ningún mensaje es fácil la tercera es Rich Voicemail Left Message que esto es cuando llamamos y hola por favor con Humberto no se encuentra disponible desea dejar un mensaje si por favor dígale que lo llamó Alex y que me devuelva la llamada sería algo así The client to list a message with like person cuando llamamos hola por favor con Fernando actualmente está comiendo quiere dejar un mensaje y no dejen el mensaje lo declinen a dejar un mensaje y no dejen el mensaje sería esta opción acá hang on what on hold or during thirty seconds of reading eso es cuando llamamos contesta a alguien y te piden que lo transfieran con alguien más y le dicen acá un momento esperame mientras transferimos tu llamada y se quedan esperando y lo único que escuchan que si lo repisques o la música de espera y pasan treinta segundos o más y nadie atiende acá bro number, nobody dealt, jump call, hang on during break, granny esto es cuando llamamos la llamamos, puede ser si la llamamos muy corta, si nadie atiende, hola es un número equivocado o mientras escucha el mensaje de bienvenida se corta, sería esta opción esta call no connected to life, o cuál estará el agent o otra esto es por ejemplo cuando llamamos y nos seguimos escuchando a las personas y no la atiende también marcaríamos esta opción cuando llamamos, cuando contestamos y te dicen tengo una llamada perdida de alguien y te dicen un momento vamos a ver, intentan ver quién es, quién te llamó pero no saben entonces sería esta opción esta opción también la marcaríamos si la llamada no tiene nada de audio que a veces quedamos esperando que sí, treinta segundos y nunca llegue el audio, sería esta opción y la última, call connected to life, call it to the agent, esto es cuando la llamada conectó, les hablaron, resolvió el problema que buscaba el solicitante y todo eso vamos a ver si podemos auditar es muy temprano todavía en la mañana, son las 10 de la mañana y hay 113 llamadas disponibles, vamos a esperar un segundo para entrar y no nos manda break vamos a ir sorry that I didn't call pen and review esto pasa muy a menudo, sobre todo si es temprano o si es domingo o si son más de las 9 de la noche que ya es muy poco probable conseguir llamadas vamos a esperar un rato y lo intentamos de nuevo vamos a intentar sorpresa cayó la llamada otra cosa que les quiero decir de esta categoría que ayuda mucho es que aparte de las opciones nos tiene el audio vivo osea tenemos el cuestionario aquí abajo que en dado caso que estemos auditando y tengamos alguna duda podemos buscarla acá abajo esto es muy sencillo la categoría lo dice bien claro reason to connect razón por la cual no conecto normalmente todas estas llamadas tienen que ser de algo que no conecto raramente la llamada es correction call connected to light quality agents vamos a escuchar esta a ver de que trata aquí pregunta por williams por sales aquí esta el tono de espera ya sabemos que esto se repite vamos a adelantarlo hasta acá ok escuchamos el busón de voz y dejó el mensaje entonces esta sería la primera opción es muy sencillo respost mail left message la marcamos veamos otra más bueno ya no hay más llamadas pero de eso se trata es demasiado sencillo lo que tienen que agarrar los tics ir adelantando si escucharon el busón de mensaje vean bien si dejó el mensaje o no lo dejó si repicó muchas veces y nadie atendió ya saben que hung out of 50 seconds of holding o sea colgó después de 30 segundos de espera que otra cosa les puedo decir de esta llamada que pase mucho normalmente siempre es read 12 emails let some messages o did not leave some messages pero también pasa bastante que dejan un mensaje con una persona pero normalmente son estas tres opciones las tres primeras es demasiado sencillo ya no le tengan miedo que normalmente las personas ven los overviews y ven que la categoría tiene muchas opciones y les da miedo y no la hacen es demasiado sencilla prueben haciéndola lo que pasa es que no hay muchas llamadas ahorita para explicarles otras más porque si no les explicara con mucho gusto vamos a intentar de todas maneras por última vez bueno cinco llamadas disponibles ya está muy poco de todas maneras en los comentarios me pueden dejar sus dudas este que creen que es no sé cualquier cosa que tengan me la dejan en los comentarios y yo se la respondo bueno esto fue todo este por favor dejen las dudas que es lo más importante para eso estamos acá para aclarar sus dudas en el próximo video les haré sobre auto sé que es la más sencilla no se necesita ni saber inglés para hacerlo pero hay muchas personas que tienen demasiadas dudas con auto y hay que sacarlos de duda bueno muchas gracias nos vemos en el próximo video un saludo